El gobernador de la región Junín señaló un daltonismo político selectivo por sus detractores al ver el color rojo en el pintado de la fachada de la entidad regional. Y otro que el edificio no está pintado pues color rojo, ese es un daltonismo político selectivo que tienen nuestros enemigos, que sería bueno que vayan al oftalmólogo y se hagan ver porque todo lo ven rojo. El cambio de color de esta fachada estaría valorizado en 30 mil soles, según el director regional de administración Luis Albatierra. Entonces ya técnicamente ya se va a definir el color que tiene según los parámetros que ellos tienen. Justamente ya es el Orange 21, el color que originalmente se tenía. Entonces ya nosotros vamos a oficiar tanto al Ministerio de Cultura como al Ministerio de Hacienda a fin de que ellos ya nos autoricen el inicio del mantenimiento. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín realizó una inspección a la infraestructura ubicadas en el centro de la ciudad. Esta inspección fue hecha a cuatro entidades como son el gobierno regional de Junín, la Municipalidad Provincial de Huancayo, la entidad financiera Escociabank y Serpos. Elló por la iniciativa del gobernador Vladimir Serrón de cambiar la imagen del centro de la ciudad. Aquí lo que existe es un cuestionamiento selectivo, ¿no? Porque si no ve cómo está pintado el banco de Escoteagán, que es parte de la edificación arquitectónica y tiene un color más rojo que el nuestro, ¿no? Si es que se quiere hablar de rojos. El municipio tiene otro tono de color muy distinto en este momento al gobierno regional. Serpos tiene otro muy distinto y ellos no han sido notificados. Entonces, yo creo que una notificación debe hacerse de una forma horizontal, ¿cierto? El color de las fachadas sería similar al color del ladrillo caravista, buscando la uniformidad en estas instituciones. De todo el tratamiento, ¿no? No solamente es el tratamiento de los dos edificios, sino de toda la manzana que conforma el centro cívico. ¿Qué color es? No recuerdo exactamente, pero es un color que es semejante al ladrillo caravista, ¿no? O sea, lo que se quiere es recuperar el aspecto natural del caravista. Cabe señalar que los técnicos de la Dirección Desconcentrada de Cultura emitirán un pronunciamiento luego de concertar el color adecuado para estas entidades.